¿Y qué aún fue lo que ganó a Sansón? Fue Dalila. Le decía, papito lindo, no nos vamos a la iglesia el día de hoy. Quedamos durmiendo, mucho frío. Tenemos que comer en la pulga a las 7 de la noche. Y quizás, veníte papá, setale mi pierna. Y le empiezo a acariciar a Dalila Sansón. Duérmate, y niño, te voy a hacer pelo. Y cuando estás pelo, te voy a comer. ¿Se terminó todo? ¿Sí me está escuchando en esta noche? ¿Verdad que sí? Bueno, uno, dos y tres. Hermano, cuando vayas a la iglesia, no seas como Sansón. Sansón se dejó dormido por causa de Dalila. Dalila representa el diablo. Sansón es aquel que duerme. Y por eso tú no te vayas a dormir. Díganme, sin miedo, papá. Y por eso tú no te vayas a dormir. Díganme. Y por eso tú no te vayas a dormir. Y por eso tú no te vayas a dormir. Porque el diablo es a la aldea. Pónganse todos, todos, todos de pies, por favor, y pongan una bonita cara, porque dentro lo vamos a usar. Yo creo que va a caer excelentísimo y va a caer en el año 2019 y en esta iglesia de Recuerdo. Dile paso a la reina, suena bonito, pochotras, de pasión. Se va a bailar. Se va a bailar en la presente de los tres de la noche. Eso, 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 que buenísimo. Súbete, 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 súbete. ¡Qué buenísimo! ¡Venga lo que hice! ¡Venga lo que hice! ¡Venga lo que hice! a dormir porque te abrió esa antena. Y por eso tú no te vayas a dormir, y por eso tú no te vayas a dormir, y por eso ahora vayas a dormir porque te abrió esa antena. Y por eso tú no te vayas a dormir, y por eso tú no te vayas a dormir, y por eso tú no te vayas a dormir. El Dios de paz aplastará el déjete de la satanás bajo nuestros pies poder, 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 poder de Dios. El Dios de paz aplastará el déjete de la satanás bajo nuestros pies poder, 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 poder de Dios. El Dios de paz aplastará el déjete de la satanás bajo nuestros pies poder, 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 poder. Y por eso tú no te vayas a dormir porque te abrió esa antena. Y por eso tú no te vayas a dormir porque te abrió esa antena. La otra vez, la palma hacia arriba, la palma arriba Y por eso tú no te vayas a dormir Porque te hablo de esa grande idea Y por eso tú no te vayas a dormir Y por eso tú no te vayas a dormir Y por eso tú no te vayas a dormir Porque te hablo de esa grande idea Que son una banda Y nos cubriendo a la noche ¡Vamos! ¡Gracias! Esta fuerte banda es en la América Para todo el mundo entero Tirándose adelante Y ahora que se vayan viendo los queridos santos ¡Algo muy largo de la noche! ¡Also golpe! ¡Algo muy largo de la noche! ¡Algo más grande eh! ¡Algo más grande es un hombre! ¡Algo más grande! ¡Hlegamos a otra! ¡Otro día podemos llegar más! ¡Algo más grande! en esta noche, muchas gracias buenos recibidos si les gusta este video pues bueno, comparte este video descárguelo y pues bueno, ahí está a su disposición también y pues suscribirse a nuestro canal también, seguimos con nuestra programación